Amigos, se viene triple fecha de eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y qué mejor que tener instalado OneFootball en tu teléfono celular para enterarte de todas las noticias de tu selección. Es espectacular, tenés todas las noticias, tenés fichajes, todo lo que necesitas para alentar a tu selección en estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022 la tenés en OneFootball. Como siempre tenés el link abajo en la descripción para descargar. Amigos, arranca el partido. Ecuador, Bolivia, Bolivia, Ecuador. Espero que sea lo más positivo para la selección ecuatoriana, todo lo que esperamos. Se juega en la cancha de Barcelona del ídolo del Ecuador, espectacular, el Monumental. Tenemos puesta la casaca, obviamente, la de Ecuador. Así que bueno, esperemos que sea lo mejor para la selección ecuatoriana de fútbol. Me gusta mucho el 4-4-2 que planteó a priori el Gustavo Alfaro, el DT de Ecuador. Me gusta bastante cómo está formado con Caizé y Ruiz en el medio, con los dos delanteros, Estrada y Ener, que Ener va a ser... Acuérdense de Ener, de mí, después de este partido. Ahí está Ener. ¡Upa! Casi, casi, casi. Y van un minuto recién. ¡Ojo! ¡Ah! Bien, bien, bien. Dos minutos y ya lo tuvo otra vez Ecuador. ¡Vamos! No me la conté, Gonzalito Plata. No me la conté, que te ponen el titular y te lesionás, hermano. No, está muy complicado. O sea, está muy dolorido por lo que se ve. Muy dolorido. ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Cinco minutos! No lo puedo creer, amigo. No lo puedo creer. Pobre Plata. Ojalá que pueda seguir. Ojalá. Lo necesita Ecuador. Lo necesita. No, no, no. Lo bien que está. Que salió Ecuador. No lo puedo creer. En cinco minutos ya se merece el primero, te digo. Se puede venir. No lo voy a decir. No lo voy a decir porque después lo voy a almofar. Así que no voy a decir nada. Bien, Bayron. ¡Bien, Bayron! ¡Gol! ¡Gol, señores! ¡Gol, papá! ¡Gol de Estrada! ¡Pero qué bien Bayron Castillo! ¡Qué bien Bayron Castillo, papá! ¡Debordando así como en Barcelona! ¡Qué grande! Y se lo merecía porque estaba jugando solamente Ecuador en la cancha. Muchachos, que no perdonen. No hay que perdonar y no hay que emocionarse con ir a atacar ahora. Ahora tranquilo. Tranquilo y seguir buscando como recién. ¡Vamos, vamos! ¡Bien! Pero qué bien Bayron. Muy bien Bayron. A mí a Bayron dámelo siempre. Y Estrada. Estrada al primer palo ahí. Muy bien. Aparte anticipa. Espectacular. Muy lindo gol de Ecuador. Muy lindo gol de Ecuador, la verdad. Grande, Ener. Buen centro. Pero viene Ener. Viene Ener. ¿Cómo lo banco a Ener? ¿Cómo lo banco? ¡Qué buena pelota para ella! ¡Tira en el medio! ¡Tira en el medio! ¡Tira en el medio! ¡Y está! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, papá! ¡Qué golazo, Ener! ¡Ener! ¡Perdonalos! ¡Perdonalos a todos los que hablan, Ener! ¡Ener! ¿Yo qué te dije? ¡Vamos, Ener! ¡Qué grande, Ener! ¡Qué grande, Ener! Siempre le tuve fe. Siempre le tuve fe a Ener. Y hace este terrible golazo. Terrible golazo para que Ecuador le gane 2 a 0 a Bolivia. Y lo que quería decir al principio y no lo dije por si lo mufaba, era que este partido tiene pinta agoleada. Tiene mucha pinta agoleada. ¡Vamos, Ecuador! Ahí está el segundo, ahí está el tercero, ahí está el tercero. ¡Ener! 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 ¡Goool! ¡Grande, Ener! ¡Grande, Ener! ¡El tercero, al tercero en 18 minutos, amigo! ¡El tercero en 18 minutos! ¡Qué grande, Ener! ¡Qué grande, Ecuador! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y sigue, y sigue, y sigue! ¡Vamos, Ener! ¡Vamos, Ener! ¡Lo vuelvo a repetir! ¡Ener, Valencia! perdoná a todos lo que te criticaron perdonalos espero que toda la gente que lo criticó no haya gritado estos dos goles y ahí nomás se viene ya el diálogo de los 20 minutos que hago siempre yo 20 minutos del primer tiempo es un monólogo monólogo de Ecuador 3 a 0 gana Bolivia flojo muy mal partido de Bolivia como lo veníamos hablando siempre no tiene mucho Bolivia ojo Ecuador esto todavía le falta mucho se puede venir una goleada pero ojo no hay que creerse ahora que son el mejor equipo del mundo hay que tener los pies sobre el suelo el regalo de Ramírez señores que regalito como se equivocó el arquero ecuatoriano deben ser los nervios también de su primer partido con la selección creo que es todos los goles que no se hicieron los otros partidos Uruguay Colombia 0 a 0 Argentina Paraguay 0 a 0 creo que 1 a 1 va Brasil Venezuela a esta hora todos los goles que no se hicieron los otros partidos lo hicieron acá va lo hizo Ecuador a los 3 en 15 o 20 minutos nada una locura ahí está Estrada 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 que bárbaro Castillo el centro que le puso a Estrada obviamente no llegó pero es muy bueno Castillo es muy bueno no me voy a cansar nunca de decirlo perdón si alguien se ofende pero es muy bueno Castillo yo no sé si es que Ecuador está jugando un partidazo está jugando muy bien o Bolivia está jugando muy mal muy mal creo que hay un poco de las dos también tengo miedo que después de este excelente primer tiempo que estamos viendo el segundo tiempo sea aburrido porque puede pasar que ya metieron todo en el primer tiempo y el segundo tiempo ya tranquilo bajan sacan el pie del acelerador ojalá que no sea así Dios rebote el arquero lo que yo dije del primer tiempo no me daba mucha seguridad pero bueno esta estuvo muy bien no Bayron no Bayron que pasó que pasó Bayron arrancó bastante accidentado y aburrido el segundo tiempo yo creo que es un partido donde debería aprovechar y lucirse Gonzalo Plata y no lo está haciendo y me preocupa bastante y también bueno preocupante la lesión de Bayron Castillo para para Barcelona más que nada para Ecuador también pero para Barcelona es muy preocupante no sé lo que le pasó ahí está son 3 contra 1 ahí está si Estrada si Estrada está el cuarto está el cuarto no dale Estrada no Estrada hermano que hiciste no importa no importa hay que perdonarlo porque vamos 3 a 0 si no uy que pasa que le metieron pegale pegale Mena gol no el gol que se acaba de agarrar Estrada tiene que meter el cuarto ya bien el centro de Mena ahí ahí está Gonzalo es tuyo dale Gonzalo dale Gonzalo si se va a Ener lo saca Alfaro lo saca para la ovación a ver si lo ovaciona la gente grande Ener dos golcitos ahí yo te aplaudo yo te aplaudo Ener vamos ah entonces Sarmiento el chico el chico nuevo este Sarmiento que es de inglés puede ser si bueno 20 minutos del segundo tiempo la verdad sigue todo igual dominio total casi de Ecuador por ahí Bolivia quiere buscar algún descuento con Martins pero no le alcanza muy pobre lo de Bolivia y Ecuador bueno en estos partidos así se florea todo ojalá que siga ojalá que tengo ganas de ver otro gol ojalá que sea un gol más para Ecuador de Gonzalo Plata o del chico este nuevo Sarmiento así así entra con con confianza el pase que le puso Caicedo ahí está dale Plata dale Plata Plata tengo la sensación de que Plata tiene muchas ganas de meter un gol por eso ni la suelta cada vez que la agarra no la suelta pero sin dudas uno de los mejores jugadores del partido en Ecuador va es de partido porque Bolivia casi no jugó Moisés Caicedo que crack que crack es como manejó todo 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 es increíble como los espacios que deja Bolivia parece que tiene un jugador menos se cae a pedazo Bolivia pobre a veces me da pena pero es que está muy bajo en rendimiento muy bajo no puede salir jugando del fondo Bolivia una presión constante de Ecuador también ahí está Gonzalo ¿pega el arco? ¿le va a pegar el arco? uff no está 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 que lo quiere hacer lo quiere hacer Gonzalo lo quiere hacer 37 minutos yo creo del segundo tiempo perdón yo creo que el partido ya está terminado se terminó cuando Ener Valencia metió el tercer gol ya ahí se terminó el partido creo que no va a haber más goles ojalá que sí pero bueno yo creo que ya ya está ya los los jugadores juegan a a tener la pelota nomás este partido se termina me gustó Rojas me gustó Pibes Sarmiento bueno Moisés Caicedo para mí el mejor Ener metió los goles lindo partido de Ecuador lindo partido de Ecuador bien amigos termina el partido la verdad excelente partido de Ecuador obviamente sí Bolivia uno de los rivales si no es el más flojo es uno de los más flojos pero bueno es importante para sumar tres puntos que necesitaba Ecuador después de tantas empates y derrotas lo de Ener Valencia es en forma de chiste porque ya me imagino los que van a decir ah pero ya era hora que le meta un gol o contra Bolivia es un chiste que tenemos de que la gente no lo apoya a Ener y yo sí nada más que quede claro eso gracias por ver el video y nos vemos en unos días con un video nuevo chau